¡Hola a todos! El día de hoy les traemos el capítulo 233 de los 7 Pecados Capitales, el cual se titula Daño. Y pasamos directo a la historia. Vemos como Escanor y Meliodas terminan su pelea. Y Merlin es preguntada si la barrera que había puesto Meláscula ya se había desvanecido, debido a que aún está viva. Merlin menciona que debido a que la magia de Meláscula ya es casi inexistente, la barrera por sí misma desapareció y ahora tienen el camino libre para continuar. King le comenta a los demás que aunque puedan continuar, Meliodas no está en condición de pelear. Elizabeth le pide a Merlin que la deje curarlo aunque sea un poco, quien está siendo limitado por Merlin para que no cause problemas. Pero Merlin le dice con mucha razón que si él es curado en el estado en el que está, los atacará de inmediato y no hay nadie que lo pueda volver a detener. Diane comenta que Escanor podría debido a que él es el hombre vivo más fuerte de todos. Escanor la voltea a ver muy raro y luego le dice que no diga cosas tontas, posiblemente pensando en que incluso de los no vivos es el más fuerte. Además de que él lo detendrá todas las veces que sea necesario y Merlin se voltea y le dice que no se sobresfuerce. Escanor solo la ve con una sonrisa y esta le da un simple puñetazo al poderoso Escanor, quien cae desmayado al instante. Cambiamos de escena al interior del sombrero del jabalí, en donde tanto Escanor como Meliodas están en cama. Merlin nos explica que la situación es muy grave, el daño que recibió Escanor es incapacitante, incluso al utilizar la magia solar. Su daño fue tan devastador que utilizó muchísimo poder, incluso al punto de que usara sus reservas que guardó durante años. Y eso es exactamente lo que hace la situación del capitán más peligrosa, pues sus emociones se encuentran selladas y está volviendo a ser el de antes, incluso podría decirse que más poderoso y cruel. En ese preciso momento se despierta a Meliodas con todas las intenciones de matarlos, pero Merlin actúa fríamente y lo manda a dormir con un ataque eléctrico. Merlin comienza a preparar su perfect cue, pero Elizabeth le dice que eso no resolverá nada, pero nuevamente Merlin es la voz de la razón, pues le dice que la misma magia oscura del capitán lo está sanando, que deben aislarlo. Elizabeth dice que la encierre en el jugo junto a Meliodas para poder detener su evolución con sus poderes, lo cual termina aceptando a Merlin pues es su mejor opción, pero mantendrá observación sobre ellos. Incluso Hawk está muy preocupada, pues dice que si Elizabeth no estará pensando en un suicidio de amantes. Sin embargo, Merlin da instrucciones, ahora que tanto ella como Elizabeth tampoco estarán disponibles para la batalla, solo King, Diane y Gotter lograrán proteger a los demás, mientras Merlin piensa una manera de hacer entrar en razón a Meliodas y que Escanor logre recuperarse. Por último, tenemos una escena con el ojo demoníaco de Merlin, que es su familiar, el cual está vivo a pesar de lo que habíamos visto con Celdris, y escapa de los demonios de León, y cuando ya no sabe qué hacer, es rescatado por Arturo, quien le pide, le cuente más de su amiga. Y con ello acaba el capítulo, sin embargo continuaremos con las teorías. Hay un problema con el plan de Merlin, que la mayoría debería estar pensando en este momento, y es ¿qué pasó con Van? Él simplemente no fue contado para defender el lugar, y puede ser por dos razones. Una es de que ya no es lo suficientemente fuerte para ayudarlos, y por eso no lo contó. Van necesita su reliquia si quiere ayudarlos. Y la otra razón puede ser que esté haciendo trabajo para los siete pecados del cual no estamos enterados aún. Como habíamos mencionado en los capítulos pasados, tenemos a los siete pecados capitales cortos de personal, debido a que sólo Diane, King y Gotter podrán defender a los demás mientras llegan a Camelot. Por lo menos, una instancia de ataques será verdadera, en la cual deberán mantener la posición del sombero del jabalí, así que puede que nos tropeemos con la rotación de los siete pecados, de acuerdo a como vayan estando los daños recibidos. Por último, Arturo regresa a salvar el ojo maligno de Merlin. Esta es la oportunidad que requieren los siete pecados para organizar un ataque junto a él. Y eso es todo. Recuerda que si te gustó el video nos regales un me gusta, compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo. Gracias y hasta luego. Gracias.